Bueno, con mucha expectativa, por supuesto, siempre una instancia de elecciones, un proceso y un evento muy, muy importante para toda nuestra institución. Es un motivo que nos llena, por supuesto, de mucha esperanza, en un contexto de enorme preocupación que atraviesa todo el sistema universitario nacional. Y, por supuesto, en ese sentido, siempre presente en nosotros con mucha convicción la defensa de la educación pública, gratuita, de calidad y apostando, por supuesto, a que el sistema universitario en general se encolumne detrás de estas banderas como histórica y tradicionalmente ha sucedido. Así que con mucha esperanza también en ese sentido. ¿Y cómo observan la participación de la comunidad universitaria en estas elecciones? Bueno, muy bien. Por supuesto que hay que también tener presente que, por el motivo que te expresaba recién, el día de ayer ha sido un día de paro. Nosotros, por ese motivo, por esa razón, vinimos hoy. Entendemos que también, producto de eso, la mayor afluencia, sobre todo en el claustro docente, va a suceder en el día de hoy. Así que, bueno, está viendo que también en el resto de los claustros hay mucha expectativa, mucha movilización por parte de toda la comunidad universitaria. Y ojalá así termine siendo también el día de hoy y que puedan participar los cuatro claustros de este proceso electoral con mucha, mucha afluencia, con mucho intercambio de ideas. El proceso de la campaña ha sido, también entendemos nosotros, muy rico. En prácticamente todas las facultades han habido más de una expresión política, más de una lista. Eso es muy bueno para el intercambio de ideas, de pensamiento. Y, bueno, creemos que eso va a dar sus frutos en este proceso. Así que, todo eso nos llena de muchísima satisfacción y esperanza. Con mucha alegría, la verdad. Con mucha alegría por la participación. Sabemos que el co-gobierno, el sistema democrático y la democratización de la gestión de las distintas unidades académicas no es algo que viene de hecho, sino es algo que se sostiene con el ejercicio pleno de la participación. Y, bueno, ya estamos muy contentos e ilusionados porque vemos que hay participación de todos los claustros y eso nos llena de orgullo, de satisfacción, de alegría, de emoción y de ansiedad también. La importancia, ¿no?, de sostener estos espacios de participación activa de distintas formas por la parte de la comunidad. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente, en todos los tiempos, pero en algunas situaciones, creo que es mucho más patente la necesidad de la participación y el co-gobierno para que cada una de las personas que estemos representando, en este caso las facultades, tengamos justamente la legitimidad de la representación de la comunidad que nos elige, que nos apoya y, por supuesto, también con el compromiso enorme en el caso de resultar electos, de representar a toda la facultad y no solamente al grupo, a los compañeros y compañeras que ahora acompañaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!